O sea, para mí está dividido. No importa igualmente. O sea, yo vine acá a estar con vos y tampoco me puedo quedar 20.800 días. ¿Dónde es? No, digamos. Solamente te quiero decir una cosa. Quiero que brilles y vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Me escuchaste? Yo me decía, Gair, ¿vos sabés lo que tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Brilla. ¿Y vos sabés con quién? Vamos, güey. ¿Qué tenés que hacer? Ya nos metemos en instantes en la casa, ¿eh?